Para tener más almacenamiento necesitas tener un disco duro externo, compatible con PS5. Te recomiendo este que ves en pantalla es muy económico. La velocidad del disco es muy buena y por solo 50€ desde el 1TB a 5TB tienes el enlace en la descripción a mejores precios. Vamos a ajustes que está marcado como si fuera un engranaje. Dentro de los ajustes de PS5 nos desplazamos por la columna izquierda hasta llegar al almacenamiento. Una vez que hemos conectado nuestro disco externo a través de uno de los puertos USB de la consola, automáticamente aparecerá detectado como almacenamiento ampliado para los juegos de PS4. Se pueden descargar y ejecutar directamente desde este almacenamiento adicional. También podemos seleccionar juegos del disco externo y trasladarlos al SSD interno de PlayStation 5 desde la propia aplicación de la consola. Se pueden formatear los discos externos desde aquí para utilizarlos como almacenamiento ampliado.